La policía entonces frente a Cima de Saeta a las 10.30 y terminamos en el Parque Bucisa Vedra con una manifestación, con una concentración allí en donde vamos a reflexionar respecto a los temas que nos motivan, que motivan esta movilización. Y en la tarde, a partir de las 18 horas, comenzamos a reunirnos en la avenida Chorrillo con la Torre para desarrollar una gran caravana también que va a recorrer las calles de Calama informando, socializando, acercando la información a los ciudadanos de Calama. ¿Qué nos motiva? Y es bueno que los ciudadanos de Calama lo sepan. ¿Qué nos motiva estar hoy día como Calama encabezando una serie de manifestaciones de molestia en el norte? Lo relevante del día viernes, junto con que Calama se manifieste, es que además de Calama el día viernes, también en Antofagasta van a haber acciones de movilización ciudadana y en donde van a llegar comunas como Taltal, Tocopilla, Sierra Gorda, que han manifestado su participación. También en Copiapó, tercera región, capital de la tercera región, ahí va a participar Diego Almagro, Vallenar, Caldera y otras comunas en la capital regional de Copiapó. Lo mismo va a ocurrir en Rancagua y en Machalí, de la sexta región, en Illapel, en Arica. Entonces nos damos cuenta que este viernes no solamente Calama levanta la hoja. Para conseguir cambios radicales, cambios de fondos, se requiere que el norte se unir. Partió hace dos años Calama, con un proceso social responsable que hemos llevado adelante y que no vamos a renunciar hasta conseguir el gran objetivo. ¿Y cuál es este? El objetivo es tener recursos permanentes del cobre, de esta riqueza que generamos, aquí en Calama de manera permanente. Un porcentaje digno, real, para llegar a ser ciudades.